¡A la cadena de simios ya! ¡Diparen el bananero! ¿Qué? ¡A la cadena de simios ya! ¡Diparen el bananero! ¡Supresa! ¡Oh! 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 ¡Diparen el bananero! ¡Tomen a los pequeños! ¡Láncenlos! ¡Ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Rápido! 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 ¡Ahora! ¡Sube, Melman! ¡Melman! Necesito mucho más potencia. Supliquen ración de bananas. ¡Serpentea! ¡Serpentea! Esta señora está empezando a asustarme. ¡Está algo, Mors! ¡Sujeta esto! ¡Ale! ¡Por favor, ten cuidado! ¡Está loca! ¿Tú crees, Martín? ¡Ah!